Mariana Mayo es doctora en Educación, magíster y especialista en didáctica y licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad de Buenos Aires. Desde 2020 es miembro del Consejo Nacional de la Calidad de la Educación de Argentina. Y en la actualidad se desempeña como profesora titular regular de Educación y Tecnologías en el Departamento de Ciencias de la Educación. Además es directora de la maestría y carrera de especialización en Tecnología Educativa en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Podemos agregar un largo currículum, también está ese vínculo con Microsoft. Mariana es responsable de programas académicos de Microsoft en Latinoamérica. Y como decía, se sigue el currículum, pero yo no quiero... ¿Viste cuando había jugadores de tenis que decían, cuando me siento a jugar, me pongo a jugar contra Federer, empiezan a tirar currículum y uno dice, bueno, pará, así que yo lo voy a cortar ahí, aunque quede mal. Es un currículum muy extenso y muy jugoso. Yo hice la licenciatura de Educativa en la UTN. ¿Y cuál es la diferencia, si querés, entre la UTN y la UBA? Bueno, primero gracias, gracias por esta invitación, Patricio. Muy contenta de estar acá. Creo que compartimos lo central, ¿no? Y es el espíritu de la educación pública en nuestro país. Tenemos más puntos de encuentro que otra cosa, los que tienen que ver con la preocupación por la innovación, por el cambio, por comprender las tendencias en materia de tecnología, por supuesto. Hay una marca que tiene que ver con quienes llegamos al campo de la tecnología educativa por la vía de la formación pedagógica y quienes llegan más por la vía de la formación tecnológica. Pero la realidad es que este campo, con toda su historia, con todos los desafíos del presente, tiene articulaciones también con la comunicación, con el arte, con las psicologías, con tantas cuestiones interesantes que, bueno, creo que hay algo también importante. Tiene que ver con la articulación de esfuerzos, ¿no? En términos de las universidades públicas. Hoy, por ejemplo, está con muchísima vida la red de cátedras de tecnología educativa de las universidades argentinas. Y ahí, bueno, participan tanto la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Tecnológica Nacional, entre tantas otras. Con lo cual, bueno, todos son espacios de construcción y de diálogo. La pregunta es, Ibra, porque yo hice la carrera hace años, qué sé yo, no quiero decir muchos, pero muchos. Y en estos años ha cambiado mucho la tecnología, la relación que tiene la educación y la tecnología. De hecho, estamos justamente en el stand de TICMAS, que tiene un vínculo muy grande con la parte tecnológica. Y entonces digo, ¿cómo hacemos para estar actualizados? Los docentes, no solamente en la parte de tecnología educativa. Los docentes en general, vos tenés un trabajo muy importante con Microsoft. ¿Cómo hacemos los docentes para estar actualizados al signo de los tiempos y, sobre todo, a las necesidades de nuestros estudiantes con respecto al signo de los tiempos? Creo que hay algo muy interesante que se está dando en este momento, ¿no? Y tiene que ver con que probablemente nunca hayamos tenido condiciones tan favorables como las de este momento respecto de los procesos de especialización docente. Fundamentalmente, por lo que tiene que ver con la madurez del análisis de la formación docente y lo que ello requiere, acaba de estar aquí Andrea Lió, que es una súper especialista en este tema. Ahora bien, cuando lo pensamos desde la perspectiva de la cultura contemporánea, los docentes nos podemos encontrar con otros docentes en comunidades que, fundamentalmente, se despliegan en entornos tecnológicos. Una de las marcas interesantes de la pandemia es que, frente a la conmoción que produjo el cierre de los edificios escolares, una de las primeras, uno de los primeros emergentes fue encontrarnos a hablar, a dialogar. Y en la escena, en esa escena, aparecen como objeto las prácticas de la enseñanza. ¿Qué vamos a hacer con esto? Entonces, me parece que cuando uno lo piensa desde esa perspectiva y piensa, por ejemplo, que en los debates contemporáneos, la mayor parte de lo que se discute, se aprende, se investiga, tiene sus expresiones en las redes sociales, por ejemplo, los docentes y vamos ahí y conversamos ahí y seguimos y nos siguen y empezamos a pensar que nosotros podemos setear tendencias. Bueno, nos encontramos con un mundo que es un mundo fundamentalmente de construcción colectiva de conocimiento. Eso no pasó nunca antes en la historia. Y respecto de lo que hacen las y los estudiantes, me parece importante señalar que para comprender las tendencias de las que participan, bueno, hay que hablar con ellos, hay que jugar, hay que ver qué leen, qué les interesa, qué están haciendo, de qué objetos culturales participan. Andrea lo mencionaba hace un rato, ¿no? Comprender sus gustos respecto de la música, respecto de las series de televisión. Creo que no podemos dar por sentado nada porque esas tendencias cambian muy rápido. Y entonces nosotros tenemos que, de alguna manera, comprenderlas. Comprenderlas lo primero es ir y asomarse, decir qué están haciendo, qué está pasando acá y construir con eso también un puente de diálogo. Mariana tiene un libro que se llama ¿Qué aprendimos en pandemia? Un libro que salió por Planeta. Paidós. Paidós es un sello de Planeta, pero se llama ¿Qué aprendimos en pandemia? El título, ya desde el vamos, está hablando de un inclusivo que incluye no solamente a los estudiantes, a los docentes, también incluye a las familias. De hecho, se trabaja mucho con el tema de la familia. Cuando... Ojalá nunca más volvamos a la pandemia. Ojalá. Yo recuerdo el primer año de la pandemia como un año muy triste, además. No solamente porque estábamos amenazados por una enfermedad donde muría muchísima gente, sino también por esa idea del encierro y de la frustración de no poder hablar con nuestros estudiantes. ¿Cómo hacemos para pensar en ese momento en el que nadie de nosotros quiere volver desde un lugar optimista? Bueno, yo creo que la posibilidad que tenemos, para mi gusto, bien potente, es pensar lo que aprendimos en la pandemia, ¿no? Lo que aprendimos como colectivo docente, lo que aprendieron, lo que empezaron a reconocer con mucha fuerza a las familias y es el lugar totalmente crítico que sigue teniendo la escuela, entre otras cosas para la organización de la vida cotidiana, ¿no? Además de, por supuesto, para la educación de sus hijas e hijos. Creo que en la pandemia se dieron varias situaciones que fueron también mutando, ¿no? No es lo mismo hablar de marzo de 2020 con la conmoción que provoca el cierre de los edificios escolares que hablar de octubre de 2021 con todo lo que implicó la intermitencia, esta historia donde había burbujas, donde había situaciones parciales de asistencia, etcétera, etcétera. Creo que en ese aprendizaje pasaron varias cosas. Una, los docentes nos volvimos a ubicar como sujetos de aprendizaje. Muchos de los que venían como demorando un poco la cuestión de meterse en un mundo más virtual, bueno, estaban como pidiendo a los gritos, por favor, ¿dónde está el campus virtual? Enséñenme, acompáñenme, ayúdenme. Y eso es buenísimo. Ahora, bien, en un primer momento hubo mucho de puesta a disposición, de decir, bueno, que los chicos tengan materiales, que los chicos tengan tarea, que los chicos tengan... Y eso generó una suerte de saturación. Yo en un momento dije, no al revoleo, ¿no? Que es algo de lo que hablo en educación en pandemia. Después, cuando las condiciones estuvieron dadas, empieza a haber como mucho más peso en lo sincrónico. Bueno, si hay una posibilidad de estar al mismo tiempo en una videollamada, entonces puede haber una clase. Es también una visión bastante limitada de una clase. Y además, eso vuelve a poner como en el centro de la escena al docente explicando, que es algo que teníamos que cambiar antes de que hubiera pandemia. Creo que en el devenir de las cuestiones y también como en la experimentación que fueron dando los docentes, empiezan a aparecer, de nuevo, más hacia final del año pasado, formas más complejas, más híbridas, más interesantes de articular los momentos físicos con los momentos virtuales. Cuestiones que empiezan a pensar, por ejemplo, el currículum desde una perspectiva de priorización, que empiezan a pensar la evaluación en una perspectiva más extensa en el tiempo, que da más posibilidades. Me parece que ahí es donde aparece el aprendizaje crítico. Yo digo, hay algunas cuestiones que se alteraron. Se alteró el espacio, cerraron las escuelas y seguimos educando, aun cuando eso fue muy difícil, se alteró el tiempo. Probablemente el tiempo es lo que más se alteró. Estalló el horario escolar con todo el peso que tiene. El currículum se empezó a pensar, bueno, con qué nos vamos a quedar, que es lo genuinamente importante, los vínculos también tuvieron su proceso de mutación y cuando nos ponemos en la escena actual, todo esto nos permitiría configurar prácticas de la enseñanza mucho más renovadas, mucho más jugadas en un punto, mucho más, lo que yo digo, poderosas. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema es que la vuelta a la presencialidad puede cerrar esas condiciones. Yo digo, estamos como en esas películas de ciencia ficción, como frente a un portal que se abrió poniendo como una cuota de esperanza en eso, ¿no? Y uno dice, bueno, podríamos pensar una educación mucho más inclusiva si pusiéramos en juego todo esto. El problema es que con la presencialidad, que todos celebramos, algo de eso puede estar cerrándose. Entonces, nosotros digo, tenemos que pegar colectivamente un salto hacia adelante. Y ese salto hacia adelante es poder preguntarnos, bueno, ¿qué prácticas de la enseñanza tienen sentido en un escenario contemporáneo donde los chicos y las chicas tienen que tener acceso a la tecnología? Y con eso podemos generar, por ejemplo, recorridos distintos, alternativos, estar mucho más atentos a la diversidad, trabajar mucho más colectivamente, ser mucho más creativos, comprender mucho más profundamente articulaciones entre materias y no solamente materias aisladas. Creo que este es el momento de la historia en el que pensar en estos términos a mí me da como una cierta esperanza, pero en tanto abracemos estas posibilidades. Voy a tomar, voy a partir de esto y recuerdo hace tres meses vino a Buenos Aires, tres o cuatro meses vino a Buenos Aires Pepe Menéndez, que forma parte de la colección de PAIDOS y tuvimos una larga conversación en enero. Él había venido invitado por el Estado, no me acuerdo si nacional o provincial, pero había venido a Buenos Aires. Y yo le decía, mirá todo lo que aprendimos en la pandemia. Y él me dijo, nosotros aprendimos a ver el cuerpo de los estudiantes, o sea, los sentimientos de los estudiantes, cuando no teníamos al cuerpo presente. ¿Cómo hacemos para no olvidarnos de eso? ¿Cómo hacemos para no dejar de ver todo eso que vimos en pandemia? Y la pregunta un poco es esto que viene a cuenta de todo lo que venís diciendo, ¿no? ¿Cómo hacemos para no olvidarnos de lo que aprendimos en pandemia? Bueno, creo que ahí, esto lo conversaba ayer con la gente de UPC de Córdoba, y tiene que ver con, lo primero, si nos dimos tiempo para preguntarles a los estudiantes cómo estuvieron y cómo están. Vos mencionabas hace un rato, la pandemia fue un tiempo muy difícil, de muchas pérdidas, de mucho dolor en muchas familias, de muchas dificultades, dificultades económicas, sociales, de todo tipo. Bueno, volvemos a la escuela con presencialidad plena, y es como, bueno, y vamos para adelante, porque además todos estamos preocupados por los aprendizajes. Sin embargo, hay algo de poder hacer, nosotros decimos en la Cátedra de Educación y Tecnologías de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, hacer las crónicas de la pandemia. Hay muchos autores que pusieron foco en construir las crónicas de la pandemia, por ejemplo, excepcionalmente Bifo Berardi, Jorge Carrión en España, con su trabajo Lo Viral. Creo que lo primero es poder poner palabras a este tiempo que vivimos, ¿no? Y desde el punto de vista didáctico, esto tiene un punto bien claro de apoyo, y es poder reconstruir narrativamente las prácticas de la enseñanza que llevamos adelante en estos dos años en un contexto tan excepcional. Poder documentarlas, poder volver a ellas, poder entender cuál fue el momento en el que aprendimos, cuál fue el momento en el que nos dimos cuenta que estábamos pegando un salto, también cuáles fueron aquellos en los que hicimos agua, porque eso también es parte de lo que pasó. Me parece que poder construir con esto categorías de análisis y poder volver con esto al colectivo docente es parte de ir consolidando y no olvidando. La realidad es que las marcas de la pandemia son marcas muy profundas en nuestra subjetividad como colectivo docente, en las instituciones, en nuestros estudiantes, en sus familias. Y bueno, uno para poder educar tiene que reconocer eso, hay que poner a eso mucha palabra, hay esfuerzos que están haciendo queridas colegas como Karina Kaplan, por ejemplo, en este sentido que habla del sufrimiento social que atravesamos como docentes, como estudiantes durante este momento tan complejo. Ahora también, a partir de acá, pensar hacia dónde vamos. Esa es una pregunta bien interesante que nos podemos formular. Yo en el libro digo, ¿y ahora qué hacemos? Y es una pregunta que me sigo haciendo, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, ¿cómo creamos en un contexto que sigue siendo difícil? Y hay muchos chicos y chicas en las escuelas con expresiones muy complejas desde el punto de vista de lo emocional, prácticas que sean invitaciones a soñar, a transformar, a imaginar, a crear, para que tengan ganas de estar en la escuela. Está buenísimo lo que decís y esto me hace pensar que la primera pregunta arrancó por la tecnología y ahora estamos hablando sobre las palabras y los vínculos. Pero sí, pero te voy a llevar un cachito a la tecnología. Dale. Antes de la pandemia, yo vi toda la gestación de TICMAS. Participé como mirando en la compañía cómo se gestaba. Antes de la pandemia, cuando uno le explicaba a alguien qué hacía TICMAS, te decían, no, pero eso no tiene nada que ver con la escuela. Cuando vino la pandemia, vinieron como a decirnos, necesitamos esto, porque es la forma de que los chicos puedan trabajar, una plataforma, qué sé yo. Cuando terminó la pandemia, dijeron, ah, pero ustedes hacían educación a distancia. Y era para decir, no, no, fíjate que lo podés seguir usando en el aula. Antes de la pandemia se usaba en el aula, durante la pandemia se usaba como una forma de sostener un diálogo. Después de la pandemia se puede utilizar en el aula. Costó de alguna forma que la tecnología y el aula convivieran. No en particular de TICMAS. Yo le digo el ejemplo porque lo vi. Pero muchas veces cuesta la idea de tecnología y aula. Presencialidad y tecnología. ¿Cómo se hace para sostenerlo? ¿Cómo se hace para, bueno, desde tu lugar, cómo se hace pedagogía para trabajar tecnología y aula? Bueno, a ver, para quienes, como yo nos dedicamos a esto hace tanto tiempo, hay una historia, ¿no?, en términos de este campo que empieza allá académicamente por la década del 50. Y en esa historia, primero, bueno, reconocimos como el lugar del cine en la escuela, el diario en la escuela, la radio en la escuela, la televisión en la escuela. Después, por supuesto, la irrupción de la informática educativa. Y en ese sentido, digo, más allá de estos esfuerzos que se dan por ciclos, como dice Larry Cuban, donde, bueno, este es el momento de la televisión educativa y después, bueno, ya viene otro momento. Creo que hay algo muy importante en el cambio de siglo con la entrada, bueno, en lo que algunos denominan la sociedad red, como por ejemplo Castelzo, la era de la información. Esto para mí produce un cambio muy profundo a la hora de pensar la tecnología en la escuela porque la irrupción de internet hace que las tecnologías ya empiecen a estar como imbricadas en la trama en la que los conocimientos se construyen. Y eso no es una novedad de la pandemia. Estoy pensando en lo que es el desarrollo de los campos disciplinares en las últimas décadas. Y ahí uno ve como la construcción del conocimiento geográfico ya no es lo que era antes de que internet apareciera, por ejemplo. El conocimiento ubicuo del que habla Nicolás Burbules, por ejemplo. En todos los campos disciplinares podríamos encontrar expresiones de esto. Entonces, a la hora de pensar las prácticas de la enseñanza y los procesos de aprendizaje, o sea, no poner las tecnologías en esa trama es casi como enseñar versiones del conocimiento disciplinar que vienen del pasado. Ahora bien, aparece, digo, en la escena de la pandemia algo muy particular, que es necesitamos poder sostener el proceso educativo usando entornos tecnológicos. A veces muy simples, ¿no? Como fue el caso de WhatsApp, por ejemplo, con todo lo que se difundió, su uso educativo a través de la pandemia. Claro, cuando miramos como esta connotación epistemológica más lo que significa la inclusión cuando uno tiene que pensar en la educación contemporánea desde la perspectiva de todos los chicos y las chicas, acá hay algo que cae maduro que para mí es el rol de la política, ¿no? Y el rol de las políticas educativas. En este sentido, me parece que ahí celebramos la vuelta de Conectar Igualdad, por ejemplo, para garantizar el derecho a la inclusión que está conectado con el derecho fundamental a la educación. Ahora bien, volvamos al aula esta, de este momento tan particular, y digamos con toda esta historia recorrida, con estos reconocimientos del sentido político. ¿Qué tenemos hoy? Y hoy tenemos un mundo, a mí me encanta como lo define Alessandro Barico en su libro The Game, que es al mismo tiempo físico y virtual, al mismo tiempo. Y ahí es como que en esta metáfora vuelve a cerrar todo este recorrido a lo largo de la historia. En un mundo que es al mismo tiempo físico y virtual, la educación tiene que aprender a jugar el juego. La pandemia dio un empujón, las razones menos pensadas, pero nos dieron un empujón. Hoy no podemos sacar de ahí el motor virtual y decir, ah, bueno, pero hoy presencialidad volvimos a lo físico. Porque entre otras cosas, en la hibridación se juegan posibilidades que tienen que ver con el diálogo, con el encuentro con otras y con otros, con la posibilidad de consultar a artistas, a expertas, a investigadores que viven en otras latitudes, con las posibilidades que tenemos de hacer públicas las construcciones que se hacen en los colegios, con todo lo que es formas múltiples del tejido de redes, con todo lo que eso significa en el mundo contemporáneo. Significa estar incluido, participar de esas articulaciones. Y entonces la pregunta es, ¿cómo no haríamos eso en las aulas? Me parece que esto ya es como una, en un punto, una discusión saldada. ¿Cuál es el desafío? Generar prácticas de la enseñanza que puedan abrazar esta complejidad. Y eso requiere procesos muy serios, estructurados, sistemáticos, de especialización de los docentes y también de poner con mucha fuerza estos temas en la formación docente de base. Súper interesante. Yo te contaba el ejemplo de TICMAS, de la sorpresa de los directivos y los docentes, diciendo, ah, todavía lo puedo usar, ¿no? ¿Y cómo fue el trabajo en Microsoft? Bueno, acá digo, creo que lo que se jugó con mucha fuerza en todo sentido es pensar que lo central era la colaboración y sostener la colaboración, ¿no? Y pensar con mucha fuerza lo que significa hoy construir una comunidad en un entorno muy seguro, muy maduro de colaboración, donde lo híbrido puede tener lugar en la vida cotidiana. Eso significó, sobre todo para todo el ecosistema de socios de Microsoft que están especializados en los temas de formación docente y de especialización docente, muchísimo trabajo que continúa hoy, ¿no? Que continúa hoy porque los docentes siguen pensando en, bueno, cuáles son las alternativas, qué nos queda, cómo podemos potenciar en la presencialidad una colaboración extendida. Ahí se dan experiencias bien interesantes de articulaciones institucionales, ¿no? Estoy pensando, hoy justo tuvimos un evento con una escuela con la que trabajamos hace muchísimos años en Mendoza, que es la escuela Tomás Alva Edison. Y pienso en esa escuela y pienso en su fuerza a la hora de articular con instituciones de toda Latinoamérica. Y de hacerlo de nuevo, pensando en la colaboración, pensando en algo que nos preocupa mucho, que son las habilidades del siglo XXI, pensando en nuestros marcos de transformación digital y pensando que no hay ninguna chance, con todos los desafíos que tiene la compleja realidad, de resolver esto en soledad. Esto es una articulación con las políticas, esto es un tejido de redes entre instituciones. Una de las cosas que nos enorgullece más es el trabajo de la red de escuelas mentoras de Latinoamérica, que son las escuelas más innovadoras, que se juntan como a pensar con otros y con otras, la comunidad de docentes innovadores. Bueno, ahí yo digo, siempre siento que empujamos para que la construcción de estas comunidades no solamente se dé y se dé con los sabores que imprimen las políticas en cada uno de los territorios, sino también para que eso sea una posibilidad de conversar a largo plazo, ¿no? Sacar la conversación de la coyuntura y pensar que esos esfuerzos, que en muchos casos son muy solidarios, se pueden sostener en el tiempo. Estoy tentado de hacerte un paseo por todo el bolillero, me fui yo también al siglo XX, pero te quiero hacer la última pregunta. Hablamos sobre cambios educativos, hablamos de tecnología, hablamos de la relación con los estudiantes. A mí me gustó mucho el libro de Barico, creo que solamente en un momento se había obsesionado demasiado con YouPorn y en esa parte le salté porque me molestaba, estaba tan obsesionado con eso, aunque tenía que ver. Con las tendencias. Pero me gustó mucho ese libro y hablamos también de la relación con las plataformas, con la educación mediada por tecnología. ¿Qué va a quedar de todo eso? Si yo pienso de acá a cuando nuestros nietos digan en el 2020 hubo una pandemia, ¿qué va a quedar de todo esto? A mí me parece interesante, siguiendo con Barico, un libro más reciente, Lo que estábamos buscando, donde dice que en algún sentido, por supuesto no en su drama, pero en algún sentido la pandemia es lo que estábamos buscando. Y él habla de la construcción del mito de la pandemia. Lo que estábamos buscando ahí me parece que es tal vez esta suerte de empujón a una comprensión de los alcances culturales de la transformación digital en la sociedad. Creo que eso en la pandemia se expandió. Nosotros lo vemos mucho en nuestros colegas docentes, ¿no? Cuando decían, no, esto no es para mí. Y son los mismos docentes que hace dos años decían, por favor, esto tiene que ser para mí porque esto es condición de inclusión de mis estudiantes. De la misma manera, creo que hay una apuesta en blanco sobre negro de las que eran deudas en materia de inclusión digital. Entonces, volver a instalar el derecho a la inclusión digital para mí puede configurar la agenda de los próximos años desde el punto de vista, sobre todo, de las jóvenes y los jóvenes. Me parece que hay también una profunda preocupación que tenemos por la formación tecnológica de acá en más, ¿no? La formación tecnológica desde una perspectiva estructurada disciplinarmente haciendo que sea efectiva la enseñanza de las ciencias de la computación en el currículum y que esto, digo, empape también de sueños a las niñas y a las jóvenes. Entonces, me parece que todo esto junto nos puede permitir pensar una perspectiva a futuro que fundamentalmente esté sostenida por la inclusión. Y creo que si pasa eso, bueno, recordaremos la pandemia como un tiempo muy difícil, muy oscuro, con todo su aislamiento, su pérdida, su distanciamiento, los 6 millones de muertos, pero también como hoy leí en un registro de investigación de un tesista mío, Mauro Suárez Torrico, que recogió de un docente que dijo una suerte de reinicio. Me parece muy interesante esa idea. Yo te preguntaba por el futuro a distancia y vos trajiste muy rápidamente los problemas urgentes que hay que solucionar, por ejemplo, la conectividad. Hay muchos pueblos del interior del país que piden conectividad. Como antes se pedía un tren o una ruta, hoy se pide conectividad. Me parece que creo que la gran enseñanza de la pandemia es que para tener un pueblo federal tenemos que tener conectividad. Conectividad sea entendida en medio de comunicación a largo aliento. ¿Es el mayor desafío de la Argentina o uno de los mayores? Uno, entre otros, pero uno fundamental a la hora de pensar la educación. Ahí digo, bueno, hay provincias que vienen trabajando desde hace mucho este tiempo. Pienso, por ejemplo, en San Luis, definitivamente. Entonces uno advierte que hay modos de encararlo que tienen que ver, por supuesto, con el trabajo de articulación, entrenación, las jurisdicciones, los municipios, etcétera. Creo que durante mucho tiempo pensamos y compartimos nuestra preocupación porque las escuelas estuvieran conectadas. Y eso sigue siendo, por supuesto, una preocupación que todo el sistema educativo argentino desde el punto de vista de las escuelas tenga conectividad. Pero también la pandemia puso en escena que necesitamos a la hora de pensar las y los estudiantes y la tarea educativa, la tarea vinculada a los procesos educativos que tengan acceso en sus hogares. Entonces creo que esto también tiene que entrar a la agenda. Digo, hay que ver cómo se resuelve. Pero en muchos ámbitos esto hace una enorme diferencia. Yo me acuerdo cuando empezamos a hacer investigación en la primera etapa de Conectar Igualdad, como los docentes nos decían que los estudiantes venían y les pedían, por ejemplo, cuentos infantiles para sus hermanos, para ponerlos en las netbooks en hogares donde no había biblioteca. Entonces me parece que, de nuevo, hay una clave que atraviesa todos estos temas, que es política y hay una clave que es cultural y que es social. Y entonces, sí, definitivamente es importante que estos temas vuelvan a estar en la agenda, se queden en la agenda. La pandemia lo que reveló es que hay urgencia a la hora de pensar estas cuestiones, que tienen que ver con garantizar derechos. Mariana, te agradezco muchísimo el tiempo que nos diste. Estábamos hablando con Mariana Mayo. Y yo creo que podríamos invitarte a seguir hablando. Ha sido súper productivo el encuentro, muy profundo. Muchas gracias a todos los que nos están mirando. Mañana vamos a seguir. Arrancamos el sábado en la feria, aquí en el Auditorio de TICMAS. Mañana a las 15.30. Así que desde temprano lo tenemos a Diego Valenzuela. Hasta tarde vamos a seguir hablando de educación, de cultura, de tecnología educativa, con grandes referentes como Mariana Mayo. Gracias, Patricio, por la invitación. Un gusto estar acá en el espacio de TICMAS y hasta pronto. Aplausos. 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 Aplausos.